Mi unicornio azul Ayer se me perdió Bastando lo dejé Y desapareció Cualquier información Bien la voy a pagar Las flores que dejo No me han querido hablar Mi unicornio azul Ayer se me perdió No sé si se me fue No sé si se extravió Y yo no tengo más Que un unicornio azul Si alguien sabe de él Le ruego información Cien mil o un millón Yo pagaré Mi unicornio azul Se me ha perdido ayer Se fue Se fue Un poco con amor Un poco con verdad Con su cuerno de añil Pescaba una canción Saberle compartir Era su vocación Mi unicornio azul Ayer se me perdió Y puede parecer Acaso una obsesión Pero no tengo más Que un unicornio azul Y aunque tuviera dos Y aunque tuviera dos Yo solo quiero aquel Cien mil o un millón Cien mil o un millón Cien mil o un millón Allí Donde tú dices Vuelan las alas Del agua Como palomas de escarcha y el mar no es azul, sino vuelo de tu imaginación. En el vantá, que aquí ya tú lo ves, es al vantá, al deber. Yo sé que allí, allí donde tú dices, las ciencias no son exactas, porque es eterna la infancia y el fin. No es el fin, porque no acaba lo que no empezó. En el vantá, que aquí ya tú lo ves, es al vantá, al deber. Se fue. ¡Gracias! Gracias.